Y en abril de 2022, la comunidad indígena de Citilpech logró que un juez concediera la suspensión de la granja. Sin embargo, este fue desechado más tarde por un tribunal. En el marco del Día Internacional del Agua, activistas, organizaciones y miembros de Citilpech se manifestaron en Mérida contra la megagranja porcícola de cerca de 50 mil cerdos, ya que sostienen han contaminado sus pozos de agua, los cenotes, han afectado el ecosistema, la biodiversidad y la salud. Y para hablar de este tema, se encuentra en la línea telefónica y le agradecemos a Viridiana Lázaro. Ella es campañista de Agricultura de Greenpeace México. Viridiana, bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días, Paco y Alexia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Viridiana, muchas gracias. ¿Te parece si comenzamos hablando sobre cómo es que estas granjas porcícolas contaminan el agua y afectan el ambiente? ¿Quisieras explicarnos un poquito más para que quede claro para las audiencias? Sí, claro. En 2020, Greenpeace México publicamos un informe que se llama La carne que está consumiendo el planeta y uno de los hallazgos que tuvimos fue justamente la contaminación del agua. Estas granjas porcícolas, muchas de ellas tienen un sistema que es ineficiente para el tratamiento de agua y que no cumple con las legislaciones vigentes, con la normatividad para la protección del agua. Y lo que encontramos también fue algo muy preocupante, que tienen todos estos aspersores para liberar el agua contaminada directamente en la selva. Además, pudimos tomar muestras de agua en pozos cercanos, en algunos cenotes, encontramos que el 60% de estos cuerpos de agua ya presentan alguna contaminación principalmente por nitrógeno total, por nitratos y nitritos. Y eso principalmente es porque no hay un buen tratamiento de agua, porque hay una gran cantidad de cerdos en espacios muy reducidos que estos, a su vez, estos desechos llegan al medio ambiente y el medio ambiente no es capaz de poder procesar todos estos contaminantes y que al final, esto que se está virtiendo en la selva, una parte de los contaminantes se queda en el suelo, contaminan el suelo y otra parte se filtran al acuífero, porque recordemos que en la península de Yucatán tenemos un suelo cárstico que es muy poroso y que permite la fácil infiltración de todos los contaminantes, incluyendo también el agua de lluvia, etc. Por eso es que se cuenta con este gran acuífero, pero que en estos momentos está siendo contaminado por las granjas porcícolas y también por otros factores. Pero las granjas porcícolas, sin duda, son una gran amenaza para el acuífero, para el agua y para las comunidades aledañas. Y en este sentido, Viridiana, ¿qué nos puedes decir de este decreto que se anunció ayer por parte de la presidencia? ¿Y si ya se conocen los alcances y beneficios del mismo? Sí, desde Greenpeace México saludamos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Urgimos, y ha sido nuestra demanda desde hace más de cuatro años que hemos trabajado en la zona, a que no se construyan y amplíen megagranjas porcícolas en la península de Yucatán en general, y que todas las granjas porcícolas que están en la ilegualidad y no cumplen con las regulaciones vigentes sean cerradas definitivamente, porque también en este mismo estudio encontramos que poco más del 90% de todas las granjas porcícolas operan ilegalmente. Entonces, se deben verificar estas granjas porcícolas y las que no cumplan cerrarlas definitivamente. Ya en años anteriores se cerraron seis granjas porcícolas porque justamente no cumplían ni con la normatividad en términos de desechos de agua, ni con el tema de las manifestaciones de impacto ambiental, y pues exigimos que se revisen las 257 granjas que nosotras encontramos en alguna base de datos oficial. Sin embargo, se presume que hay muchas más que no están todavía registradas. Viridiana, ¿qué dicen estas granjas? Vaya, no sé si también estén alegando afectaciones al comercio, si se hayan pronunciado al respecto o hayan emitido algún comunicado o nada. Hasta ahora no conocemos ningún comunicado. La principal empresa que está en la península de Yucatán es el grupo porcícola mexicano, que tiene gran cantidad de granjas porcícolas, con cerdos, con más de miles. Tenemos granjas de 40 mil cerdos, de 50 mil cerdos, que están contaminando el acuífero. Y hasta ahora no conocemos su pronunciamiento. Nosotras hemos intentado también contactarlas. En años anteriores, incluso cuando salió el informe, pedimos audiencia. Y no, fue negada porque justamente queríamos conocer las condiciones que ellos tienen en las granjas porcícolas. Porque se jactan estas empresas de ser socialmente responsables, pero sabemos que no es así por testimonios de la comunidad, por investigaciones que hemos hecho nosotras. Entonces, estas empresas no han salido a dar la cara. Y pues también es parte del trabajo de las autoridades que puedan auditarlas, que puedan revisar si están operando en la ilegalidad y sancionarlas. Claro. Y la mayor problemática, como señalabas, es la encontramos solo en Yucatán. ¿Hay otros estados, Viridiana, que tengan reportes? ¿Tendríamos que estar poniendo atención también por otras entidades en otras comunidades? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, igual, el estudio fue en toda la península de Yucatán, que comprende el estado de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Pero sí, sin duda, la mayor cantidad de granjas porcícolas las encontramos en Yucatán, con un número de 222. En Campeche encontramos 14 y en Quintana Roo, 21. En algún registro, como te menciono, fue que hay algunas otras que no están registradas aún. Y que, bueno, también es una falta, ¿no?, de información que tenemos que tener a la mano. Y pues, sí, como te comentaba, de todas estas granjas porcícolas, solo un número de 22 cuentan con la Manifestación Impact Ambiental, que es un requisito que deberían tener todas para poder ser construidas y operar. Pues ahí está Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura de Greenpeace. Gracias por comentarnos esto para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Y si nos lo permite, seguiremos en contacto. Al contrario, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Hasta pronto, gracias.